Esto es UnLam Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. UnLam Podcast. Una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, Deportes. Diciembre trae consigo el final del año laboral, los exámenes finales y el cierre de los calendarios deportivos. En 2023, la UnLam volvió a destacarse en el deporte universitario, incluso llegando al nivel de competencia más alto de ciertas disciplinas. Jugamos de local y de visitante. Recorrimos muchas millas, siempre con el objetivo de dejar el nombre de la universidad en lo más alto. En este episodio, repasamos los momentos más destacados del año, con las voces de sus protagonistas. Soy Gastón Napoli y esto es UnLam Podcast. El año comenzó con la participación por primera vez en su historia del volei de la Universidad Nacional de La Matanza en la Liga Argentina Femenina. Las chicas saltaron bien alto, viajaron por varias provincias y se aseguraron la plaza para el 2024 en el máximo torneo. María Laura Vincente, coordinadora y entrenadora del volei femenino. Son experiencias únicas, inolvidables y de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Hay un montón de rivales que en la lógica están por encima nuestro, pero a la vez, los rivales, ninguno viajó a China, ninguno viajó a Rusia, ninguno tuvo una final nacional en otra provincia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a capitalizar y a entender que nos están pasando a nosotras nada más. Entonces, ahí poder dar un salto. Bueno, estamos en ese camino. Hablando de saltar bien alto, y como ya es tradición, la UnLam volvió a ser parte del quinto campeonato FISU América 3x3 de básquet que se desarrolló en Chihuahua, México. Los equipos de la Universidad Nacional de La Matanza cumplieron muy buenos desempeños. Las chicas se ubicaron en el cuarto puesto, mientras que el masculino terminó en el séptimo lugar. A mitad de año llegaron los esperados Juegos Mundiales Universitarios en Chengdu, China. Argentina estuvo representada por 57 estudiantes deportistas de entre 18 y 27 años que compitieron en siete disciplinas. La Universidad Nacional de La Matanza marcó una fuerte presencia en el plantel nacional, ya que aportó 22 integrantes. María Laura Vincente y María Eugenia Requi, por caso, dirigieron al equipo femenino de volei, que también tuvo a cuatro jugadoras de la institución. Rocío Branda, Vanina Nieva, Sol Piccolo y Sabrina Torino. En el conjunto masculino de la misma especialidad, Pablo Pereira fue el entrenador junto a Santiago de Arraidú. La delegación estuvo encabezada por Valeria Martínez y Juan Boazzo fue el coordinador del grupo de kinesiología. Los próximos juegos tendrán lugar en Alemania en el año 2025. El calendario siguió avanzando y llegó el turno de una nueva edición de los Juegos Universitarios Argentinos. La UNLAM, que volvió a ser sede de la etapa regional, consiguió el heptacampeonato en la final nacional que se disputó en Paraná, Entre Ríos. Una sana costumbre que tuvo un nuevo capítulo. Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino. El LAM se tiene acostumbrado a ganar, viene de ganar una medalla en Rusia. Me parece que cada vez a la UNLAM que es la universidad más preparada para el deporte universitario, para la alta competencia, que más invierte en infraestructura, en docentes, en kinesiólogos, en medios, en que estén estudiantes deportistas contentos. En cada deporte cada uno se va preparando un poquito más, pero bueno, la UNLAM sigue siendo la universidad más fuerte en el deporte universitario. Los viajes no cesaron. Y las invitaciones, tampoco. La UNLAM estuvo presente en el Festival del Deporte Universitario, que se llevó a cabo en la ciudad de Caterimburgo, en Rusia. El evento reunió a atletas universitarios de distintas partes del mundo y la universidad compitió con los equipos de volei femenino y masculino, básquet 3x3, femenino y masculino, y natación masculina. Se siguieron sumando millas y honores. La Universidad Nacional de La Matanza también tuvo la distinción de representar a la Argentina en la primera Copa Mundial de Fútbol Universitario que se desarrolló en Xinjiang, China. Y culminó con el séptimo puesto, luego de vencer a la Universidad Local de Honay por 2 a 0. Roberto Vega, entrenador del equipo de Fútbol 11. Hay que darle realmente el valor que tiene, disfrutarlo, pero con la seriedad de saber que vamos representando a la universidad y por consecuencia también al deporte universitario argentino. Y bueno, me parece que es importantísimo para todos. Si a esta altura ya están cansados de tantos viajes, tranquilos. Que el cierre del año fue a puro trote. Más de 15.000 personas honraron los 40 años de democracia argentina en el Maratón Unlam. Una verdadera multitud colmó la octava edición del evento deportivo más importante del distrito. Además se juntaron casi 3 toneladas de alimentos no perecederos para donaciones. De esta manera, tal como ocurre, desde el año 2014, en los tres circuitos se reunieron amantes del running, personas de la tercera edad, niños y familias enteras, así como personas con discapacidad provenientes del Centro de Discapacitados de la Matanza y Hablemos de Autismo. Como si fuera poco, los participantes se pudieron llevar la tradicional casaca de running, que en esta oportunidad lució los colores celeste y blanco, con las tres estrellas alusivas al Mundial de Fútbol que ganó la selección y un estampado en conmemoración a los 40 años de democracia. Graciela Brito, coordinadora de la carrera de nutrición. Principalmente agradecer enormemente a todos los que participaron de la maratón y trajeron alimento. En esta oportunidad llegamos a 16 comedores, que son 16 comedores que están ubicados en los tres cordones de Matanza y son comedores que trabajan con la universidad en diferentes acciones, en diferentes proyectos y que nosotros conocemos de sus necesidades y en este compartir era, bueno, hoy están estos alimentos, contribuimos en esos lugares. Desde siempre, el deporte argentino y la ULAM en lo más alto. Esto fue UnLAM Podcast. Seguinos en Spotify, vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!